Desde el estudio máster de la emisora Señora del Socorro, motivándolos en el día de hoy a participar de la fiesta patronal diocesana, hacia las 9 de la mañana estaremos transmitiendo el acto protocolario desde la parroquia de la Chiquinquirá, terminado el acto protocolario tendremos... Soy de San Gil y pues le estoy colaborando al Padre Pedro hace un año, aquí en la emisora, emisora Nuestra Señora del Socorro, 1590 AM, nos sintonizan en la provincia guanentina, comunera, veleña, es mejor dicho, de toda la diócesis. Bueno, la emisora, como su nombre lo dice, emisora diocesana Nuestra Señora del Socorro, es una emisora evangelizadora, la música toda es católica, toda es de evangelización, de motivación, muchos mensajes de motivación, programas de animación personal, de capacitación, de evangelización, programas de motivación. Transmitimos todos los días la misa, hacemos la coronilla divina misericordia todos los días a las 3 de la tarde, hay días que es en vivo, hay días que es grabada, el Santo Rosario antes de la Eucaristía, todos los días en vivo, con diferentes personas pues que vienen y nos colaboran a diferentes horas del día. En nuestra santa religión, en nuestra santa iglesia, unos tesoros que a veces los descuidamos. Ha tenido la administración municipal, el doctor Humberto Corzo y todos sus secretarios en condecorar la emisora en los 25 años, llegamos hoy, después de pasar por tantos procesos que ha tenido de evangelización, problemas técnicos. Nosotros los socorranos y los que siempre hemos estado vinculados con esta emisora, que la queremos muchísimo, nos sentimos muy orgullosos también, nos sentimos muy alegres porque se reconoce el trabajo pastoral que lleva a tantas provincias y a tantas personas la emisora diocesaria. Bueno, la emisora nació de la necesidad, lógicamente, de tener un medio de comunicación que evangelizara. No había un medio de comunicación independiente, así nació, fue la idea de la emisora. Monseñor Leonardo Gómez Cerna hizo todo el papeleo correspondiente para solicitarla. En ese tiempo el ministro de comunicaciones era el expresidente Carlos Lemusimos y él la adjudicó la emisora en el año 89 y designó como primer director al padre Guillermo. Nosotros éramos vecinos de la emisora, siempre lo hemos sido y éramos ahijados del padre Guillermo. Entonces eso nos sirvió también para vincular, yo tenía 12 años, en ese tiempo nos vinculamos, la emisora siempre ha estado en este lugar, que es la carrera 13 con la calle 15 esquina, detrás de la hoy Basílica Nuestra Señora del Socorro y veníamos a colaborar. Habían personajes como José Antonio Ochoa Peñalosa, que estaba recién llegado de la Unión Soviética en ese tiempo, y Rusia. Está Héctor Manuel Díaz, Sonia Tapia, Escalo Rojas y tantos otros que se me olvidan en el momento, que se vincularon siempre con la emisora. Y bueno, ya al ser adjudicada la emisora, salió al aire, una emisora muy potente en ese tiempo, llegaba hasta Venezuela, las ondas de la emisora Nuestra Señora del Socorro. Y el padre Guillermo era su director y tenía un buen grupo de trabajo. Hacia el año 2000, ya el padre se retiró, y Monseñor en ese tiempo, Leonardo, también se fue de la diócesis, llegó Monseñor Ismael, pero antes estuvo Monseñor Pimiento, y ya estaba adjudicada un comodato con la organización Minuto de Dios, que la tuvo un tiempo, pero por problemas financieros ellos no pudieron seguir con la emisora. La emisora, Monseñor Pimiento, quien está hoy aquí en el Socorro, hoy Cardenal Emerito, obsequió de su propio dinero el transmisor que tenemos en este momento, 5.000 vatios de potencia, comprado en Chile. Después, la emisora tuvo un problema de tipo financiero y técnico, duró por lo menos apagada 5 años, y Monseñor Ismael fue el que sacó adelante, con el padre Ernulfo Ruedo y Vicario de San Gil, sacaron adelante este proyecto, volver a traer los transmisores, porque se había perdido el lote, por una herencia de los hermanos Aguilar. Don Argemiro Aguilar había donado ese lote a la Virgen de Socorro a nombre de la diócesis, y ellos pidieron el lote, pues entonces tuvimos que sacar los transmisores de allá. Pero con la generosidad de mucha gente, de muchos ciudadanos y de muchos sacerdotes, y las oraciones, se volvió nuevamente, ellos volvieron a adjudicar un lote, donde estamos hoy en día, en el Alto de la Polonia, en la vereda Líbano del Socorro. Y bueno, salió adelante la emisora nuevamente del año 2009, yo recuerdo que estaba en Bogotá, el padre Ernulfo me llamó nuevamente, hicimos todo el procedimiento y seguimos la emisora, desde el año 2009 no se ha vuelto a tener problemas. Ya todos los problemas técnicos que tienen ahorita, eso es normal, dentro del engranaje que se tiene, y ya ha venido, digamos, el Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, hoy Obispo de Socorro y San Gil, habían tenido sacar adelante la emisora, hay una junta, el padre Pedro Figueroa, Vicario del Socorro y Director de la emisora, ha sido muy dinámico, ha sido una persona que escucha, una persona que está muy adentro también de la comunidad, y hoy en día tiene esta emisora adelante. Hoy cumplimos 25 años al servicio del Evangelio y del progreso de la diosis de Socorro y San Gil. Estamos cumpliendo 25 años de estar al aire sirviéndole a la comunidad, y sobre todo trabajando por la evangelización, llegando a muchas personas que por diferentes motivos no pueden ir al templo, no pueden participar de la Eucaristía, entonces nosotros los acompañamos a través de este medio de comunicación. Esa ha sido la misión que hemos realizado durante estos 25 años de trabajo al servicio de la comunidad. Entonces estamos muy contentos porque son 25 años en los que se ha anunciado el Evangelio, se ha trabajado por los valores de la comunidad, hemos trabajado por la justicia, la paz y la formación de la persona, sobre todo el defender la dignidad de la persona. Entonces es un trabajo muy hermoso que venimos realizando, y por lo cual hoy nos sentimos verdaderamente de fiesta con toda la comunidad. Con decoración, pues precisamente por este trabajo que hemos realizado, y por las bodas de plata que estamos cumpliendo, que pues imagínense un trabajo de 25 años cumpliendo esta misión, pues el señor alcalde del municipio de Socorro, ha querido hacerle este reconocimiento a la emisora, a todos los que han trabajado, a los señores obispos, a los directores en sus distintos periodos, y por supuesto, yo que soy el director actual de la emisora, pues voy a recibir este reconocimiento. En USA nos acompañarán, en Argentina. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, nos alegra poderlos saludar. Hoy nuevamente les recordamos, la emisora señora del Socorro está también de fiesta, 25 años al servicio de la evangelización.